La reina Isabel II ha abierto las puertas del Palacio de Buckingham, este miércoles, 19 de diciembre, para dar la bienvenida a todos los miembros de su familia en su tradicional almuerzo previo a la Navidad. Cada año, durante la semana anterior al 25 de diciembre, la monarca inglesa organiza esta comunidad para reunir, no solo su hijo y nietos, sino también a los miembros extendidos de su familia, en una oportunidad perfecta para que se pongan al día de las todas las noticias familiarizantes de que se retire a Sandringham. Una cita a la que este año también se unieran los dubios de Cambridge y los de sus ex, a los que también hemos podido ver en el interior de su coche, llegando hasta la residencia de la reina, que normalmente pasa las semanas posteriores a la Navidad en Norfolk, y no regresa a Londres hasta después del aniversario de la muerte de su padre, en febrero. El príncipe Guillermo y su mujer Caterini, hacían acto de presencia en su coche particular, un ranque rover oscuro conducido por el duque de Cambridge. La niñera de los niños, María Turión Borrallo, también fue fotografiada en el asiento trasero del coche al lado de los niños. La diquesa de Cambridge asistía guapísima con un vestido rosa y su cabellera suelta y ondulada. En la parte trasera, podíamos ver a los pequeños príncipes Josh y Charlotte. Con una enorme sonrisa, saludó amistosamente a la prensa y los curiosos que se encontraban fuera del palacio. El príncipe Harry y Meghan también llegaron juntos en su coche particular. La diquesa de sus ex, embarazada en su segundo trimestre, optaba por un diseño negro de cuello alto que combinó con unos preciosos pendientes polla y su pelo suelto. Precisamente, la llegada del primer hijo del matrimonio será uno de los temas que saldrán a los largos de la cena de Navidad. El hijo de la reina, Carlos de Inglaterra, llegaba solo al palacio, sin la diquesa de Cornualles, en la parte trasera de un vehículo que era conducido por un short ship. Este ha sido un año trascendental para el futuro heredero del trono británico, pues ha visto casarse a su hijo menor, Harry, ha dado la bienvenida a su tercer nieto, Louis, y ha celebrado su 70 aniversario. Su padre, el duque de Timburgo, de 97 años, también llegó en la parte trasera de un vehículo. Además de ellos, Mike y Sara Tindall, que llegaron sin sus hijos, Mia, de 4 años, y Lena, de 6 meses, la princesa Beatriz, los primos de la reina, el duque de Ken y el príncipe Michael, así como a la mujer del hijo menor de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, la condesa de Wessex, que llegó acompañada de su hija Lady Louise Windsor, de 15 años.